Cambiemos el orden del multiplicando y el multiplicador. Contenido 2.3, unidad 7, segundo grado. Analiza. Mario crea grupos de tapitas. Escribe el PO de cada multiplicación. Observa el producto de cada multiplicación en la tabla de multiplicaciones y responde. ¿Son iguales o diferentes los productos? Lo primero que hay que hacer es escribir el PO. El PO quedaría aquí. 2 por... ¿cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4. Queda entonces 2 por 4. Y en este caso 1, 2, 3, 4. 4 por 2 porque hay 2 grupos. Soluciona. El PO, como ya dijimos, queda 2 por 4 y 4 por 2. Observa las multiplicaciones y el producto en la tabla. Aquí tenemos la tabla. Vamos a observar 2 por 4 es 8 y 4 por 2 es 8. En ambas multiplicaciones los productos son 8. 2 por 4 es 8 y 4 por 2 va a ser igual a 8. Lo diferente es el orden en que aparece el 2 y el 4. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Comprende. En una multiplicación, si cambia el orden de los números, el producto es el mismo. Resuelve. Resuelve el producto de cada multiplicación. Tenemos dos multiplicaciones. 3 por 9 va a ser igual a 27. ¿Y cuánto es? 9 por 3. Aquí se cambió el orden. En este otro, 5 por 7 es igual a 35. ¿Y cuánto será? 7 por 5. 4 por 8 es igual a 32. ¿Y cuánto será? 8 por 4. Si ustedes recuerdan, en el Comprende se explicaba que si cambiamos el orden, el resultado será el mismo. Entonces, en este caso, 9 por 3 va a ser igual a 27. 7. ¿Cuánto será entonces 7 por 5? Muy bien, es 35. Y 8 por 4 va a ser igual a 32. Continuamos resolviendo más ejercicios. Pero esta vez lo van a hacer ustedes solitos. Recuerden que, como dijimos en el Comprende, al cambiar el orden de los números, el producto sigue siendo el mismo. Su tiempo comienza ahora. Tic-toc, 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 tic-toc. Y les tuvo que haber quedado así. Muy bien, lo han hecho excelente. Que tengan un bonito día. Tic-toc, 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 tic-toc